¿Cómo se puede superar la pobreza infantil y hacerse cargo del cambio climático? Muchas cosas, estamos felices porque estamos aprendiendo en cómo poder impulsar la alianza entre el sector privado, entre el sector público con la sociedad civil para hacer posible el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, feliz, muy agradecido con Suecia, muy agradecido con la embajada y muy agradecido con todas las personas que he conocido y que se transforman en modelos a seguir y también contarle a nuestros amigos del continente americano de lo que están haciendo ellos y cómo podemos también replicarlo.